Tu has dicho que soy el causante de nuestro fracaso De acuerdo, yo tengo la culpa, no hay nada que hablar Conmigo se van las tristezas y las amarguras Las cosas banales se quedan contigo para que no sufras Ojalá que te encuentres el amor que te mereces Yo no pude darte más que el corazón Un mundo de pobreza y un amor indiferente Ojalá que te encuentres un amor a tu medida Esta vida fue tan poca para ti Un mundo de miseria y un amor insuficiente Ojalá Ojalá Conmigo se van las tristezas y las amarguras Las cosas banales se quedan contigo para que no sufras Ojalá Ojalá Que te encuentres el amor que te mereces Yo no pude darte más que el corazón Un mundo de pobreza y un amor indiferente Ojalá 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 ¡Gracias!